I'm falling, I'm falling for you I'm falling I'm falling for you I'm falling, I'm falling Every time I'm falling for you, I'm falling for you Look at this barraque here The barraque here The barraque here The barraque here 清ur go The barraque here The barraque here The barraque here Never realized I looked it all But in a few moments Why, it pretty That brings my thing In the kingdom ¡Ey! ¡Pájaros son todos! ¡Ey! ¡Pájaros son todos! ¡Ey! ¡Pájaros son todos! ¡Ey! ¡Pájaros son todos! ¡Pájaros son todos!